Por eso, hoy te digo, tú necesitas escuchar Palabra de Dios para conocer el corazón del Padre y caminar, eso es lo más maravilloso, caminar bajo su promesa. Cuando tenemos problemas en el matrimonio, lo primero que hacemos, ustedes saben qué es lo primero que hacemos, nos vamos a la casa de la vecina y le decimos, tú no sabes lo que me está pasando con Pedro. Mira, ese hombre, todo lo que me hizo esto, esto, esto y esto, termino con la vecina, me voy donde mi prima Carmen, mira Carmen, tú no sabes lo que me hizo Pedro, esto, esto y esto. Al final, el consejo que te dan, tú sabes cuál es, pregúntame cuál es, deja ese hombre, tú eres una mujer buena, tú eres una mujer, mira que mami tú eres para estar aguantando tú esa porquería. Y venimos y obedecemos todo lo que dicen, la prima, el hermano, la vecina, el compañero de trabajo y al final, yo hago lo que yo dicen. Pero usted sabe qué pasa después, lamentablemente cuando me ven deprimida, me ven llorando como una magdalena en los rincones, esa misma persona que te dieron ese consejo, tú sabes qué te dicen, pero tú eres una loca vieja, cómo fue que tú dejaste un hombre tan bueno. Pero, pero qué pasa cuando tú tienes una situación y buscas un hombre y una mujer de Dios, lo primero que te vas a llevar es a la Biblia, eso es el primer paso que vas a hacer, llevarte a la Biblia y luego decirte, no te preocupes que Dios puede transformar ese matrimonio. Orar contigo cada día para que sea el Padre, el que transforme, el que cambie la situación. Porque nosotros no cambiamos, nosotros no, nosotros no tenemos ese poder, ese poder lo tiene nuestro Padre Celestial. ¡Gracias!